Yo no traje nada, ni sé que me voy a poner, voy a poner un costal, porque yo no... Yo la verdad... ¿A poco no tiene nada que ponerse? No, no viste... ¿Nada? No, ya es viernes, sí, mira... Ya es viernes, tiene que comprar ropa ya para el santo de Carla... Yo ocupo una blusa, acabo de ponerle un pantalón, los mismos zapatos y los mismos calzones... ¿Y usted tía? Yo no traje botas ni nada, si acaso voy a comprar una pijama... ¿Quiere que voy...? No, hombre, no... Ya mejor me voy, ya me voy a ir... Bueno, lo voy a dejar platicando otra vez a gusto... Sí. Eh, Adrián, si escuchaste la plática de mi tía y de mi jefa... ¿Cuál plática? Que... Que también aguitados porque no tenían ni una ropa que ponerse para el santo de Carla... Eh, güey, sí, le vamos a comprar algo... Vamos a comprarles algo chido, ¿verdad? Algo chingón, algo chingón... Sí, güey... Bueno, vamos al centro comercial a ver qué le encontramos a mi jefa... Bueno, síganme... Pero acompáñenos y ayudanos a escoger, ¿eh, qué? Sí, sí, porque yo... Nosotros estamos... No nos sabemos decir nosotros... Bueno, llegamos al centro comercial... Y vamos a ir en busca de los vestidos... O de ropa, lo que caiga... De lo que caiga... Yo le digo que un color rojo le quedaría bien, güey... ¿Rojo y a la tía? Amarillo... ¿Amarillo? Bueno, si a estos vestidos no le gustan, va a ser culpa tuya, Adrián... Y miren que me encontré aquí... Al papá, 4x4 luchó... Bueno, llegamos a la tienda y a ver cuál vestido quieres escoger... Hay un chingo de vestidos, mira... Este está bien llamativo... A ver... ¿Ese verde? ¿Ese está de moda ahorita? ¿Ese para quién? ¿Para tu tía, verdad? ¿Para tu tía? ¿Sí? El verde llama la atención... Sí, sí, ese verde está muy, muy elegante... Está... Sí, está chingón... Bueno, ese para la tía... A ver... A ver, ¿qué quieres, Manny? No, me lo voy a medir... Nos vas a pasar seguro que sí se va a ver bonito... ¿Sí? A ver, Manny, a ver cuál vestido quieres para... Para tu mamá, yo siento que algo así... O algo así... ¿Tú qué opinas? Yo digo que las flores porque es lo que está más de moda... Sí, a ver, las flores... Este entonces, vámonos con este... Ok, y vamos a ver cómo le queda el vestido a Manny... ¿Ese sí le quedará? Sí, sí, ese sí le queda... Ok... Bueno, estos dos los vamos a llevar... Este es para mi mamá... Y el verde para mi tía... Ok... Eh, tú eres la mejor modelo... Tú eres la mejor modelo... Ah, para que veas... Para esto, güey... Bueno, llegamos a la casa... Ya traemos los vestidos para mi tía y mi mamá... ¿Tú qué piensas, Adrián? ¿Sí le va a gustar o qué? Me va a encantar, güey... Mira, ahí tengo unos esos euros que Marlene tiene... Ahí se los ponemos por él... Bueno, vamos, vamos a ver qué dice... ¿Y si no le gusta, va a ser tu culpa, eh? Pues tú escogiste uno y otro... Mira, tía, ¿qué estás haciendo? Estoy desestrasada porque fui a amor y no encontré nada... Ya, vamos a quitarle el estrés yo y Adrián... Nosotros le encontramos algo... Ya le encontramos un vestido... Déjame escogerle su vestido... Va a ser el verde... Miren nomás, qué vestido tan hermoso le fuimos a encontrar... ¡Ay, qué bonito! ¿Se lo quiere calar? ¿O así? A ver por encima cómo se le mira... ¡Madre! ¿Sí le gustó? Porque fue idea de Adrián, eh... Adrián, ¿qué pasa? Pues se lo comió usted y... Pues él se le estudia su mamá... Sí... No, 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 no... Ya, mamá, deja de regalar las platas y venga para acá... Para enseñar ese vestido... No, no, madre... A mí me va a morder hasta el burro con eso tan verde... Jajaja... Mala este vestido, mamá... Chéquelo... A ver... Y estos se los cogió Adrián... Mira, Adrián, ya llevabas puntos conmigo... ¡No me he hecho la cul... Con esta cosa... Jajaja... Dí la verdad, Adrián... Dí la verdad... Mira, hey... Yo escogí esto... ¡Ay, ya ves! Ya le dices el otro es mi problema... ¿Qué más, sí o no? ¿Sí le gustó? Sí, sí, sí... ¿Qué? ¿Ya le hiciste enojar a Adrián? Yo no fui... Yo no fui... Y estos son los resultados... Esto es mi tía... No, tía... Si traes este vestido, no manches... Pasé tantas tres horas en el mall por mi atuendo... No, pero tengas cuidado... Porque un burro la puede morder... Porque trae a la verde... Miren, yo este está bien sexy... Los zancudos no se me van a meter por ninguna... Jajaja... Pero sí le gustó que fue... Muy ideas de la realidad... Mira, Adrián... Como que también estabas cayendo bien... Yo sé que a ustedes les gustan las flores... Y no les gusta la mirar, regando las flores... Pero también... Entonces les gustaron... Hermano, bailar una bailadita... Sí, ve... Mira, lo bueno que están... Bueno, mándoles saludos y díganles bye... Saludos... Ay, las ardillas de Mar... ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja!